¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de la vida animal? ¿Cómo es que sobreviven en su entorno y cómo enfrentan los desafíos de la naturaleza? Bienvenido a nuestro canal de YouTube dedicado a los animales. Aquí te llevaremos en un apasionante viaje por la fauna del mundo, descubriendo sus comportamientos más fascinantes y conociendo las historias más sorprendentes de la vida animal. Desde la selva más exuberante hasta las profundidades del océano, en este canal encontrarás información exclusiva sobre los animales que jamás habías imaginado. ¿Estás preparado para explorar junto a nosotros el asombroso mundo de la vida animal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.